Pero fíjense ustedes el contraste, comadres, a ver, todos entendemos que estos aprovechados de la casa de los famosos quisieron y comprometieron a Wendy Guevara para, sabiendo ellos, porque obviamente todo el tiempo están escuchando a quién apoya a la gente afuera, y los muy aprovechados, tomando en cuenta que de dónde viene Wendy, que no tiene la fortuna que ellos han hecho, pues cómo la ven que la comprometen que quien llegue a ganar el primer lugar, porque todavía ellos en sus sueños, que bien que saben que ellos no ganarían. Sabe Poncho que no va a ganar ni Sergio ni Emilio, por favor. Bueno, ellos comprometen a Wendy a que se van a repartir los cuatro millones entre los cuatro. A ver, Emilio tiene a sus padres, Juan Osorio que tiene la lana del mundo por coproductor, a su madre que puede embrujar a quien quiera, tiene a Sergio, tiene la fortuna de su esposa, del padre, imagínense ustedes todo el dineral que tiene, y también Poncho, pues ya ven que es trinquetero y vende de todo, y la esposa y todos se los regalan. Imagínense a Wendy que no tiene nada, estos tetonios les pareció justo comprometerla. Pongan el B-roll de las manos, ahí donde están comprometiéndose. Cuando saben que la que va a ganar es ella. Está muy mal, señores y señores, lo que le están haciendo a Wendy no se vale y no lo vamos a permitir. Wendy, no, retráctate. Están todos enojados con esto y el círculo de Wendy está muy disgustado con esta situación. Pero fíjense ustedes, tenemos una entrevista exclusiva con Paola de las Pérdidas, comadrita incondicional de Wendy Guevara. Pero chequen esto, la estábamos buscando para preguntarle al respecto. Wendy ha sido un fenómeno y les ha hinchado de billetes a Televisa. Sotuvo el reality. Exactamente y ha hecho brillar a estos tetonios. Fíjense ustedes, comadres, o sea, a mí me indigna que sean tan aprovechados sabiendo la condición socioeconómica de Wendy que la hayan comprometido a eso. Y se me hace que Wendy, súper noble, se vio en aceptar esa situación. No, no lo vamos a permitir. Fíjense ustedes, comadres, viene la entrevista y vamos a conocer lo que dice Paola al respecto. Pero al contactarla, vean el contraste y cómo Televisa trata a Wendy y a su gente cuando son en las galas también quienes llevan el rating. Cada vez que aparece Paola, esa agujita de rating. De la perdida, Paola es prácticamente rating igual que Wendy. Yo me hubiera imaginado pues que la cuidan, que los cientos de choferes que tienen en Televisa, aunque ya han recortado mucho. Ponen chofer para todo. Pero exactamente, que le habían ya proporcionado medios. Fíjense ustedes, a la hora de que le hablamos a Paola para que nos diera la entrevista, nos dice que anda en el metro. Como siempre han andado ella, Wendy. ¿No le ponen una camioneta para tenerla bien a Paola que está trayendo rating? Imagínense ustedes, comadres, y aquí está la prueba. Adelante. Voy en el metro, ahorita que llegue al hotel te mando mensaje. Voy en el metro, ahorita que llegue al hotel te mando mensaje. Voy en el metro. ¡Qué bárbaro! ¿No pueden creer, comadres? Con tantas camionetas, le ponen camionetas hasta el novio del novio del novio, a la Livia Brito, a la otra, a la otra. Y hasta pobre chica que trae rating. Ahora, señores, Paola Suárez está muy enojada con toda esta situación de estos mamertos que quieren quedarse con el premio de Wendy. Paola está enojada y muy claro lo dice en una entrevista en exclusiva, a minutos, 48 horas, que se sepa quién gana la casa de los famosos. Vamos a verlo. Que ninguno de los que están ahí necesita el dinero más que Wendy, si me entiendes. Ajá, yo no lo repartiría. ¿Por qué? Mayer no lo necesita. Poncho menos. Nicola, puede que sí, puede que no, pues han filtrado fotos que tienen carros del año y que andan aquí y que andan allá. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Pero pues las fotos lo dicen todos, ¿si me entiendes? Esto lo están diciendo ellos porque saben que Wendy lleva a la delantera. Esto lo están diciendo ellos porque saben que Wendy lleva a la delantera. Si otros supieran que va a ganar, ¿tú crees que hubieran dicho eso? No. No. Las cosas como son. No. ¿Se están aprovechando de la inocencia de Wendy para quitarle su dinero? Como saben, como saben que pues Wendy lleva a la delantera. No es quitarle el dinero, sino como que se aprovechan de la inocencia de Wendy. Se aprovechan de su, de su, de su, por lo que ha pasado, las carencias que ha pasado. Y como Wendy, yo lo dije hace repito en un en vivo que transmití por mi Facebook personal, que Wendy no tiene malicia, no tiene avaricia y ella es muy compartida con todo mundo. Pues ella, ella también aceptó. Si a mí Wendy me da algo, no me da nada, créeme que yo no le agarraría, yo no le agarraría nada a ella. Porque ella, si sale ganadora, primeramente Dios, ella se ha ganado todo eso a pulso. Si me entiendes, créeme que yo no le pediría ni un peso y créeme que si ella me quiere dar algo, yo no se lo agarro. Porque ella, ella le ha sufrido, ella le ha luchado, ella ha batallado allá adentro, ella está, ella ha cargado el peso de la casa. Además, Elisa tiene una fundación, lo dijeron los padres ayer, que tiene una fundación para ayudar a todos los niños o gente que está siendo discriminada. De la comunidad, exactamente. Esto está muy mal. Elisa, por favor, le pido al público que no permita esto, que estos zampones se queden con plata. Y también, Paola, la compañía donde vas y les haces el caldo gordo, sin tener tú un contrato, un compromiso, en verdad que también se está aprovechando de ti. Ahora que están tus amistades, digo, otra compañía, ya te tendría un chofer, simplemente para asegurarse que tú llegues a Las Galas. Porque ella está en un hotel. A Estarias Estado. Está en un hotel, porque ella no vive en la Ciudad de México, está en un hotel por Televisa, pongale un carro. ¿Cómo va a estar en metro? ¿Le pasa algo? Imagínense la conmoción que se debe de armar cuando ella, en la hora pico, cuando le hablamos el día de ayer, en el metro, cuando la gente la reconoce. Y con tanta también delincuencia, pero para que vean, mientras que Emilio está vendiendo su casa de 60 millones de dólares. Con tanta seguridad que tiene esa casa, por Dios. Imagínense. Páguenle a la pago. Y Paola en metro. Vamos a escuchar de nuevo el audio para que vean qué ocurrente, qué linda. Dice, espérate que estoy en el metro, mano. Ahorita te marco a nuestra voz bonita Alejandra. Adelante. Voy en el metro, ahorita que llegue al hotel te mando un mensaje. Voy en el metro, ahorita que llegue al hotel te mando un mensaje. Ay, qué divina Paola. Ánimo, Paola. No dejen que le roben las arcas, que bien se la ganó Wendy. Señoras y señores, estos zampones no merecen un peso, son todos unos vagos. Emilio, Poncho y el otro no se merecen un peso. Fíjense que no les habíamos hecho mucha fiesta a los perritos, porque ayer Casadilla se puso medio intensa, pero ahorita que ya nos vamos a despedir. Poncho se portó bien. Ven, Casadilla. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Vamos, señores. Me volteaba a ver durante el show, comadre. La vieron que estaba así viéndome y yo así como que no la quería ni ver, porque tenía miedo de que armara su relajo. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, cosadilla, diles adiós. Adiós, adiós, se porté hoy muy bien. Vamos, ¿se portaron bien? Pero hoy me porté muy bien. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala Porque somos los únicos que les decimos sin miedo Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas Así que suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo de lunes a viernes En la brújula de la farándula chisme No like y campanita tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news Con nuestra red de cucarachas informantes